López Hernández, con un posicionamiento a favor del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Con el permiso de la mesa. Hoy nos enfrentamos a una realidad que no podemos ignorar, el embarazo adolescente en México, un problema que afecta profundamente la vida de las jóvenes. Es fundamental que como sociedad proporcionemos a las y los adolescentes las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Debemos ser conscientes de que, si bien la sexualidad y su educación es crucial, muchos de estos embarazos no son resultados de la elección libre, sino de circunstancias adversas como abusos sexuales y matrimonios forzados. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, este problema es especialmente prevalente en comunidades marginadas, donde la pobreza, la falta de educación, los prejuicios culturales agravan esta situación. En 2020, casi nueve mil bebés nacieron de niñas menores de 15 años en nuestro país. Sorprende saber que el 30 por ciento de los progenitores son mayores de 20 años, lo que refleja una grave realidad de abuso y de explotación. Este dato no sólo es un llamado a mejorar nuestra educación sexual, sino también a fortalecer nuestras leyes y políticas para proteger a nuestros adolescentes. La Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo de Adolescentes y las acciones que impulsa el Consejo Nacional de Población son pasos en la dirección correcta, pero necesitamos hacer todavía mucho más. Debemos garantizar que cada adolescente en México tenga acceso a educación sexual apropiada para su edad. Servicios de salud accesibles y métodos anticonceptivos efectivos. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en México el número de adolescentes de entre 10 y 19 años de edad es más de 22 millones de personas, casi el 20 por ciento de la población de este país. Hay 11.6 millones de mujeres que entre 15 y 24 años de edad, de ellas 5.7 millones son niñas entre los 10 y los 14 años de edad. Los datos son claros y son preocupantes. Un porcentaje significativo de estos embarazos resulta de relaciones impropias y abusivas, involucrando adultos que deben ser sujetos a la plena fuerza de nuestra ley. Es nuestro deber como legisladores y legisladoras, como sociedad, garantizar que estos casos sean investigados con la seriedad que ameritan y que los responsables enfrenten consecuencias legales. Además, las autoridades locales y nacionales deben colaborar estrechamente para crear y mantener espacios seguros para nuestras jóvenes, donde la educación y la prevención vayan de la mano con la protección efectiva contra cualquier forma de violencia sexual y coacción. Esto implica no sólo reforzar las leyes existentes, sino también asegurar que se apliquen correctamente y de manera uniforme en todo el territorio nacional. Somos conscientes de que el embarazo en las adolescentes afecta a la salud, la permanencia en las escuelas, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad, así como el desarrollo humano. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo permanente a adquirir una infección de transmisión sexual. Es vital que implementemos campañas de información y prevención en todas nuestras colonias, en barrios, en municipios de nuestro país. Debemos asegurarnos de que nuestros jóvenes no sólo reciban información, sino que también se sientan acompañados para tomar decisiones seguras y saludables. La educación y la protección de nuestras juventudes son la base para un futuro mejor. Juntos podemos transformar este desafío en una oportunidad para apoyar a la próxima generación, asegurándonos de que cada joven pueda desarrollar plenamente su potencial sin las barreras que impone un embarazo no planificado. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora.